La Asociación Protectora del Menor En estos momentos vemos una niña tomando Coca-Cola a sus dos años La Asociación Contra el Maltrato de Bebés Vemos a esta niña, después de nuestros documentales de los niños explotados en Tailandia Y los cinditos cosiendo balones Vemos ahora el caso de la niña tomando Coca-Cola Vemos a su madre implacible, riéndose cuando su hija comete este maltrato Un producto más del consumismo americano Y vean a su madre riéndose Le da igual Vemos como su madre se toma ese vodka con naranja Y el padre una inocente cervecita Cuando la niña, ajena a todo mal Le da el bajonazo a la Coca-Cola Está rica la Coca-Cola, Camila Esto no está apto para menores Camila 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 es al año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!